La historia recoge nombres de jóvenes valerosos que con su actuar han enaltecido a toda una generación. Tal es el caso de Reinaldo Boris Luis Santa Coloma, mártir del Moncada. Nacido el 9 de diciembre de 1928 en San Nicolás de Bari, destaca como estudiante de ciencias comerciales y luego como líder sindical. Ante la sorpresa del golpe de estado del 10 de marzo de 1952, perpetrado por Fugencio Batista, Boris se opone de forma radical. Un mes después del suceso, le escribe una carta al tirano acusándolo de robo y malversación de los fondos del estado. En el acto de recordación por el fusilamiento de los estudiantes de medicina, conoce a quien sería su novia, Aide Santa María, y a partir de entonces se vincula al grupo de jóvenes que no dejarían morir al apóstol en el año de su centenario. Junto a Fidel y Abel, organiza el asalto al cuartel Moncada, ese motor pequeño que impulsaría otro más grande. Santa Coloma combate en los muros de la fortaleza de Santiago de Cuba y cuando el factor sorpresa se pierde, logra emprender la retirada por órdenes de Fidel. Los sobrevivientes de tan heroico hecho cuentan que una vez fuera del cuartel, se dirigió al hospital Saturnino Lora en busca de sus compañeros, pero fue detenido. Ni la tortura más violenta le hizo delatar al resto de los participantes. Murió como había vivido, con la verdad de su parte. Desde Mayabeque y Aremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.